Chicas, muy buenos días. Me da mucho gusto que ya estén todas aquí, ya se empiecen a conectar y bueno, pues estoy muy contento porque esta mañana, por supuesto que tengo aquí al mero mero de acuario, porque acuérdense que nuestro señor distribuidor es el bueno del billete, que administra toda la empresa y bueno, pues nos hace el honor de estar con nosotros esta mañana. Don Arturo, buenos días. Buenos días Juanito, pero pues cual administro solamente, yo soy el que me doy cuenta todo lo que ganan las chicas y pues la invitación para que todas ustedes de alguna manera siempre participen y no se pierdan todas las promociones que Arturo le tiene preparadas este año para desearles que esta Navidad la pasen muy bien con sus familias y el año nuevo pues sea de muchos éxitos, de muchos reconocimientos y que mejor que estos regalos maravillosos que tenemos aquí. Sí, aprovechenlo chicas, ustedes, estén éxitos en todas ustedes, muchas felicidades. No, y sí que ganan, sí que ganan, todas las chicas de ventas acuario y de topperware, por supuesto que ganan sus buenos pesotes, regalos, viajes, carros, no hombre, muchísimas cosas que ganan, pero vamos a recibir, yo el día de ayer estuve por ahí en el brindis navideño que tuvieron con las promotoras de ventas, con las mejores de ventas acuario, y bueno, pues aquí están tres de las mejores, tres de la crema y nata de acuario y bueno, pues quiero que recibamos a Lupita de Unidad La Roca, no hombre, hoy estamos en marteles largos, y así con su sana distancia. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Y Lupita, bienvenida esta mañana. Es un placer estar aquí, es muy agradable estar en compañía tuya, eh, estuvimos de mantener el lado. Ay, sí, el lunes cumplí años. Sí, qué padre. Ya, un año más, cumplí uno. Cumplí uno, los demás ya los tenía. Muchas felicidades, Juan y Juan, te queremos bastante. Muchas gracias, Lupita. También vamos a recibir a otra gran campeona y ella es Teresa Tobar, Tere Tobar de Unidad Estrellitas. Qué guapas vienen el día de hoy. Gracias, Juan y Juan. Vienen como las vi el día de ayer en el brindis navideño. Se la pasaron como, súper bien. Nos la pasamos súper bien, chicas, haciendo lo mejor, declarando excelentes deseos, prosperidad, el éxito, el éxito, el éxito de Acuario, de verdad. Este, fue, fue algo, unos momentos muy agradables, muy gratos. Todas mis compañeras y yo disfrutamos esos momentos deseándonos lo mejor, el éxito, y ganándonos todos estos hermosos premios, haciendo planes. Y estuvo todo muy padre, padrísimo. También tenemos esta mañana otra súper campeona y ella es Esmeralda de Unidad Desafíos. Buenos días, buenos días, buenos días, chicas, muy buenos días. Gracias, Juanito, gracias por este espacio, gracias a este compañera, don Arturo. Don Arturo, nuestro gerente, la mejor distribuidora de la región Tornado, que es Acuario. Bueno, pues, chicas, ¿qué creen? Don Arturo nos trae un mensaje a ustedes y a todas las chicas que forman Ventas Acuario. Don Arturo, ¿qué le puede decirnos ya a unos cuantos días de que termine este año? Pues, ¿qué les puedo decir, chicas? Que la pasen muy bien, que esta Navidad, independientemente de lo que hemos pasado, bendecidos por Dios, porque estamos aquí y para que todas sus familias la pasen muy bien. Los que están un poquito enfermos estén mucho mejor esta Navidad y que el siguiente año sea, como les decía, de muchos éxitos, de mucha prosperidad. Así que a trabajar y a trabajar, chicas, porque Topperweb tiene lo mejor para todas ustedes. Y qué mejor que estas damas aquí nos van a decir qué es lo que nos podemos ganar en Super Semanas. Muchas felicidades. Sigan así, chicas. Así es de que, chicas, muchas gracias. Don Arturo, comenten, comenten, por favor, compartan, compartan esta transmisión que, por supuesto, es el momento que todas las chicas que han estado inactivas, yo creo que es el momento preciso en el que podemos hacer como que nuestro regreso, ¿no? Nuestro regreso a lo que es Ventas Acuario para, híjole, ganarnos un chorro de cosas. Gracias. Muchísimas gracias, don Arturo, por ese mensaje. Yo sé que don Arturo tiene muchas cosas que hacer, prácticamente. Le dijimos, don Arturo tiene que estar con nosotros y él, con mucho gusto, quiso mandarle un mensaje a todas ustedes. Muchas gracias, don Arturo. Gracias a ustedes por invitarme y, chicas, vamos por más. Pues nos vemos en un siguiente programa. Claro. Bueno, pues ya está comprometido don Arturo y muchas gracias por asistir. Y bueno, Lupita, yo sé que por ahí vivieron en el brindis navideño muchísimas cosas padres, pero por ahí cada una tuvo la oportunidad de hacer una petición, de hacer sus deseos para este 2021 que entra. ¿Qué es lo que tú pediste? ¿Qué es lo que pidió Lupita Méndez para el trabajo, para ella, para Ventas Acuario, para sus chicas? Yo pedí, primero que nada, mucho amor, mucha salud, este año 2021. Sé que hemos pasado un 2020 muy difícil, pero agradezco a todas esas campeonas que nos están viendo hoy. De verdad, como aún con esta situación difícil, lograron sus meta uno, meta dos y todos los objetivos que ellas se plantearon. Todos esos reas para sus anfitrionas, de verdad, chicas, les admiramos y les queremos bastante. El día de ayer nos la pasamos súper bien, súper bien, deseando a mis compañeras, deseándonos ese amor que debe de haber entre amigas, compañeras. Y pues deseando tener salud, tener salud, más que nada. Si tú tienes salud, todo va a fluir, todo lo demás va a fluir. Tu actitud, tu actitud de ser la mejor, de ser una de las reconocidas. Y esto, papá, tiene que brindarnos y nos la pasamos súper bien. Eso es lo que más me gusta, Lupita, porque en Ventas Acuario sí hay algo que lo caracteriza como distribuidora. Es la parte humana, la parte humana que tiene nuestra Dama Distribuidora con cada una de ustedes, con cada uno de nosotros. Y definitivamente le mandamos también un saludo enorme a nuestra Dama Distribuidora que por ahí nos está viendo. Y bueno, también quisiera mandar muchos saludos, pero yo estoy muy emocionada con ustedes porque quiero platicar muchas cosas. Y por ahí yo supe también, tuvieron un detalle por parte del corporativo y les hicieron llegar una esfera digital donde dice, voy a leerla, Dice que la esperanza, el amor y la fe invadan tu corazón en esta Navidad y dos mil veintiuno. Todo pero bueno. Esta esfera la recibió cada una de ustedes. Así es. Y por la parte de atrás dice, escribe tu mensaje de esperanza, amor y fe para este año dos mil veintiuno. A mí, a mí me gustaría saber qué fue lo que pidió Esmeralda para este, esta Navidad y este veinte veintiuno. Claro que sí, Juanito. Con gusto les voy a compartir. Para este veinte veintiuno, chicas, yo les voy a, les deseo, o más bien dicho, pido mucho amor, mucha empatía y que sus éxitos sean venideros. Claro está, que la mejor actitud de ustedes sea la fortaleza para que salgamos adelante o que salgas adelante tú como chica Tupperware. Y claro que en Tupperware tenemos un espacio para ti, tanto hombres como chicos y como chicas tenemos un espacio para ustedes. Y ahora sí que la mejor, mejor actitud para todas las chicas que nos están viendo, para todas esas chicas que quieren darle una oportunidad a otra persona, porque a veces nosotros tenemos gente a nuestro alrededor que queremos darle otra oportunidad. Hoy es el día, comparte esta transmisión y los mejores deseos de mi parte para todas ustedes, sobre todo hasta donde llegue esta transmisión. Gracias, Esnala, por compartir esta parte y fíjate que algo, algo muy bonito es, los deseos que tienes son, son decretos, son decretos y este año dos mil veinte nos deja muchísimas experiencias buenas, duras, pero la vida es ese conjunto de colores, la vida es un arco iris y los colores van desde el más suave hasta el más intenso. Este año vivimos, yo creo que gran parte de esos colores del arco iris, pero sin embargo, ustedes como mujeres guerreras, como mujeres trabajadoras y todas ustedes que me están viendo en casa, deben de saber que la casta se saca y se saca por orgullo propio y por cada una de sus familias. Y bueno, la parte, la parte padre que me gusta de Tupperware siempre han sido los regalos y los regalos es algo que a mí en lo personal me motiva muchísimo, a todos nos motivan los regalos y en esta semana es semana uno, semana uno, tenemos encima la semana uno y hay muchos regalos y esos regalos de semana uno, Tere, ¿qué son? Es este fabuloso paquete Crystal Lux, que es un producto excelente, maravilloso, que nos puede servir para transportar, nos puede servir para cocinar, para refrigerar, porque es un producto que no necesita levantarse de la válvula post-op, sino que solito se activa la válvula. También tenemos un excelente helado en nuestra cocina, como es el molino. Oye, este molino está padre, este molino está padrísimo. Excelente, Juanito, porque ahí vamos a moler desde pollo, pescado, carnita, para hacer nuestras milanesas, nuestras albúndigas, salas para nuestra navidad. Oye, fíjate que este está padrísimo, porque en estas fechas, a mí me encanta el pastel de carne, a mí me gusta mucho, también me gusta mucho, fíjate que aquí te puedes hacer un puré de habas, y también se pueden hacer muchísimas cosas. Recuerden, yo siempre he dicho, la experta de la cocina eres tú, solamente es cuestión de aprender a utilizar cada uno de los productos Tupperware, y por supuesto que vamos a poder hacer unos platillos increíbles. Increíbles y exquisitos, Juanito, porque Tupperware lo que hace es que facilita nuestras labores en la cocina, y además nos ayuda a comer nutritivo y saludable. Por eso los invitamos a que no se pierdan estos fabulosos regales. Algo que me encanta es que ahorita que estamos en casa, podemos cocinar en familia, eso la integración familiar nos ayuda, y qué mejor que comamos sano en un producto Crystal Ware. Oye, y fíjate, otra cosa, Esmeralda, que Tupperware siempre se ha preocupado por lo que es la unión familiar. La unión familiar se representa por medio de la practicidad de cada uno de los productos, ya que los beneficios que nos da cada uno de ellos, definitivamente nos permite que cada uno de los integrantes de la familia, desde el más chiquito hasta el más grandote, con o sin discapacidad, puedan utilizar todos los productos, y eso es algo que yo en lo personal puedo decir, gracias Tupperware por esa practicidad, ¿no? ¿Cuál es el costo de este molino? Si yo lo quiero comprar, ¿cuánto me cuesta? $1,699. $1,699, digo, no estamos en un momento que digamos, bueno, pues órale, ahí va, te lo compro. Si tengo la oportunidad de ganármelo, ¿qué mejor que te lo lleves? Entonces, en esta semana 1, la venta que vamos a hacer es de $5,000 pesos, solamente $5,000 pesos, que es súper fácil de aterrizarlo. Si no lo has hecho, tienes la oportunidad, tienes tu catálogo digital en este momento, mándaselo a todas tus amigas, a tus vecinas, a tu familia, y créeme que con unos 10, 15 productos, yo creo que más o menos, con eso se logra. Si no es que hacen una de esas, me estoy yendo, me estoy yendo arriba. Pero con 10, 15 personitas que nos hagan un pedido, vamos a hacer la venta de $5,000 pesos. Así es. O en el otro caso, un bingo digital. Sí, sí, está manejando las redes sociales. Eso está de moda, así es de que podemos hacerlo y nos damos $5,000 pesos de venta y me voy a llevar el 33% de la venta, que me estoy llevando aproximadamente $1,500 pesos en dinero. Me estoy llevando aparte completamente gratis todo este set y esto es algo padrísimo. Pero a mí siempre me ha gustado Topperware porque Topperware siempre tiene más. Y en semana 2 y semana 3 tenemos otros sets de regalos que son la continuación, son la continuación de estos Crystal Looks y está padrísimo y de la familia Chef. Y en total, en las tres semanas, Esmeralda, fíjate, vamos a tener una utilidad total prácticamente de $15,000 pesos. Así es. $11,633 pesos en regalos. En regalos, en regalos, chicas. Wow. Ninguna empresa da eso. No, ninguna empresa da eso, oye. Y en Supersemana, recuerden, chicas, que esos son regalos totalmente gratis. Y así es que, claro, yo quiero el regalo. Yo también los quiero todos y por supuesto que los catálogos ya están trabajando solitos porque hay que llevarnos todos los regalos de Supersemana. Solicita tu catálogo digital a tu promotora o aquí mismo vamos a poner los teléfonos para que solicites tu catálogo digital. Lo tenemos, ya puedes pasar a la distribuidora a comprarlos en físico y pues ahorita en las redes sociales es todo digital. Solicítalo. A ti, promotora de ventas que nos estás viendo, si tienes muchas comerciantes que están así como que cautivas, ya se quedaron como que un poco olvidaditas porque tuvieron detalles familiares, porque salieron de viaje o cualquier detalle, pero están inactivas, yo creo que es la oportunidad para moverlas. Hay que moverlas y darles la oportunidad de que ellas también puedan obtener todo esto gratis. Sobre todo, sobre todo chicas, les comparto que en enero es el buen momento para iniciar un negocio y con Tupperware es la oportunidad. Oye, Miranda, pero yo más que enero yo diría lo que ahora está en diciembre es ya, ya, en esta semana. ¿Por qué? Porque acuérdense, si nos vamos a la semana, hay que sembrar para cosechar, y acuérdense que la base de todo es el uno. Y para poder llegar a la semana número tres, hay que llevarnos a la semana uno, dos y tres. Fíjate, Tere, algo que dijiste, que hay que sembrar, hay que sembrar, y eso es algo que nuestra dama distribuidora siempre nos ha dicho, hay que sembrar para poder cosechar. Y ella ya compartió con nosotros aquí en Gana con Acuario, algo que ella cada año siempre ha compartido con todas y cada una de las chicas de ventas acuario, y es la semilla de la abundancia. Y por aquí nos mandó unas semillitas de la abundancia. ¡No, hombre! De verdad, muchísimas gracias por esta semilla, y fíjate que uno, aparte del mensaje que ella siempre nos da, es el compartir la semilla. La semilla representa la abundancia, que nunca nos falte el dinero, el trabajo, la comida de su hogar. Y también este arbolito de la abundancia, que está precioso, representando también esa parte de la economía, de la abundancia en la casa, ¿no? Eso está padre. Lupita, para ti, ¿qué significa la abundancia? La clave está en el compartir. Está en el compartir, está en el dar. De seguro recibirás si tú estás dispuesta a tu comerciante a compartir la oportunidad. Esto es un gran tiempo, todavía está esta semana, la próxima, para que tú ingreses, tu carita nueva ingreses, tengas tu propio negocio y es ganar, ganar semana a semana. Semana 1, 2 y 3. Pero primero tienes que ingresarles. Muy bien. Claro que sí. Y chicas, sigan compartiendo esta transmisión. Y fíjense que hoy, miércoles, ombliguito de semana, ya casi para Navidad. Oye, a mí me encantan las fiestas. Y ahora estoy bien emocionado porque me invitaron a una súper fiesta, donde va a haber mucha gente. O con Susana a distancia. No, estoy muy emocionado porque va a haber mucha gente, pero la fiesta va a ser digital. Voy a estar desde mi casa y voy a ir. Nos dijeron, cada quien va a tomar lo que quiera, entonces yo ya tengo mis copas, yo ya tengo todo preparado, mi mini escenario, y voy a asistir a esa fiesta. Mi atuendo, todo, todo, todo. Y estoy muy emocionada porque va a ser mi primera fiesta virtual. Y aparte es navideña. Y lo que más me emociona es que voy a compartir con mi familia, que es mi mamá, que vamos a estar juntos, pero al mismo tiempo yo voy a estar en una fiesta con muchísima gente. Y eso es algo padre. Sí. Vivan la Navidad con su familia. Creo que este es el momento en el que podemos realmente disfrutar a nuestra familia. La calle, como decía mi papá, la calle no se va. La calle ahí va a estar. Y nosotros es el momento que tenemos la oportunidad de compartir con la familia. Y aparte de todo, Tere, Esmeralda, Lupita, hay que estar bien para poder tener bien a todos los integrantes de la familia. A esos días. Un mensaje que quieran dejarle a sus chicas y a todas las chicas que nos ven. Esmeralda. Y eso. Pues el mejor regalo para esta Navidad eres tú. Cuídate. Al cuidarte tú, cuidas a tu familia. El mejor regalo, por así, la actitud, tener esa fe y activarnos. Y de mi parte, todas mis chicas que están en esta transmisión, les mando un abrazo, muchas felicidades, muchas bendiciones. Y sé que este 2021 va a ser mucho, lo doble, lo triple de exitoso que fue este 2020. Lupita, un mensaje para todas sus chicas. Chicas, no perdamos la fe, la esperanza, el amor. No lo perdamos. Es la base de nuestro estar bien. Creo que cuidarnos es muy importante porque efectivamente, si yo estoy bien, mi familia va a estar bien. Cuidémonos. Si no, no salgas a la calle, la calle va a estar ahí. Cuídate y cuídalos tú. A tus pequeñitos, si los tienes ahí, a los ancianitos, que son los abuelitos. Cuídalos. Protégete. Tere, un mensaje para tus chicas. Bueno, yo les quiero decir a todas las chicas de unidad de estrellitas, no solamente a las de unidad de estrellitas, a todas las chicas que puedan ver esta transmisión, de que no se esfuercen gastando tanto dinero que a veces no tenemos, chicas. Tenemos un producto topperware, póngale una bolsa de celofán, un moñito y con eso van a recordarla siempre. Acuérdense de lo que dice la canción. Las flores se marchitan, los chocolates te engordan, pero un topperware te dura para toda la vida. Oye, tú me vas a dar regalo a mí, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí. Para que te recuerde siempre. Lo que les deseo es que pues Dios las bendiga, que le echen muchas ganas, que se ganen todos los regalos, porque chicas, es para ustedes, es para todas ustedes todos los regalos. Entonces, necesitan un mensajito, necesitan un apoyo de parte de su promotora, ahí estoy, no solo háblenme. Tienen chicas que hay que ir a ingresar a reclutar, háblenme, ahí estoy, para que ustedes se puedan llevar todos los regalos. Bendiciones. Muy bien. Lo van a poder obtener todas sus anfitrionas y recuerden todas las comerciantes que tienen por ahí anfitrionas olvidaditas, las que están olvidaditas, es el momento de que compartan con ellas la oportunidad de que también se ganen un regalo y todas las chicas que están activas, es el momento, recuerden que el ganarnos un regalo es empoderar nuestra bolsa y es el momento, creo que el momento de crisis, es el momento para hacer el mejor negocio y ese mejor negocio es toperme. Por supuesto que sí. Bueno, pues a mí me dio mucho gusto estar con ustedes esta mañana, previo a Navidad. Mañana es Nochebuena. Mucha buena. Y pasado mañana Navidad. Navidad. Mucho gusto de que ustedes estuvieran hoy esta mañana aquí. Muchas felicidades a ustedes. Yo les quiero desear a todas ustedes que nos están viendo, mucha paz, mucha salud. Pásensela con su familia Disfruten a sus hijos Disfruten al marido Las que tienen novio No lo vean este año No, chicas Las que tengan fiesta Háganlo via digital Créanme, la calle no se va La vida se nos puede ir en un instante Y aquí en Topperware Tenemos la mejor manera Para divertirnos Recuerden, no perderse El día lunes, la asamblea Con esa dama distribuidora Donde tendremos muchísimas cosas Como diversión, entrenamiento Reconocimientos Mucha información Y lo mejor de todo que es la motivación Los días martes Cocina con Patti Martínez Vienen unas recetas Que Si les contara Yo ya me enteré Yo me entero de todo Todo lo que sucede aquí en Acuario Y bueno Los días miércoles Recuerden Acompáñenme Aquí en Gana con Acuario Y los viernes Reflexiones con Patti Martínez Donde Siempre nos da una palabra Donde va a empoderar La superación personal Así es Yo soy Juan Forfar Esmeralda Y esto fue Gana con Acuario Muchísimas Muchísimas Felicidades Feliz Navidad Y Rápidamente Una palabra De deseo Para todas sus chicas Una palabra Amor Salud Bueno Pues Muchísimas Gracias Por sintonizarnos Y nos vemos En la próxima Adiós